Muy buenos días, ¿cómo están, amigos? Muy bien, seis del mañana con cincuenta y nueve minutos. Qué bueno que nos acompañan en Hechos AM. ¿Quieren una primera buena noticia? A ver, es jueves. Sí, exacto, eso es una gran, gran, gran buena noticia. ¿Quieres otra también? Tenemos mucha información. Sí, señor. Y, por supuesto, pues, gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Oigan, de repente, cuando ustedes van al médico, esperan que los valores principalmente sean éticos y que sean honestos. Sí. No que sean tramposos. Claro. Vean, hay aspirantes bajo investigación en la Universidad Autónoma de Ciencia en el Proceso. Pero, a ver, estamos hablando de una carrera que literalmente es de vida o muerte. Sí, y que es de las más demandadas en este país. Además de todo. Pero, a ver, ¿quién ves el examen? Sí, qué bárbaro. Eso está muy mal. ¿A esto los...? ¿Por qué le blureaban por ahí toda la cara, no? Normalmente le ponen la presunción de inocencia. Sí, pero bueno, con los ojos tienen... Vamos a cambiar de... Exactamente. Dicen. Y, además, este es un tour que ha viajado por distintos países y qué pena que en México se vengan a robar a un dinosaurio, való en dos millones de pesos. De verdad, de pena jena. Qué horror. Qué horror. Oigan, ¿dónde los agarró la lluvia? Espero que no haya sido en el periférico y sobre todo a la altura de Periférico Norte porque otra vez se registró tremendo caos en la capital y en el Estado de México por las intensas lluvias. Y, ojo, porque esto, ya sabemos, provoca desbordamientos de ríos, caída de árboles, vehículos inundados, varados y también hay hospitales afectados. Siendo este recorrido, ¿cómo les fue a los queretanos con las lluvias? Pues también tienen una historia... Sí, sí, sí. Podría incluso... De película, ¿eh? ...volar techos, por ahí volar perros y de peli. Esto siempre las indicaciones de las autoridades. A ver, y quiere una... Por eso decimos, hay que tener muchísimo cuidado porque ya vimos todas las consecuencias que está provocando en prácticamente todo el país. ¿Un respiro? Vamos a una pausa. Me sorprenden. En jueves... Y están despiertos. Sí, muchos conectados. A ver. Mira, dice Marisela Gama, sigan tirando basura en la calle. La verdad es que, mira, es un granito de arena en este problema. Sí, es parte de... ¿No? Pero sí es muy importante porque de pronto ya las alcantarillas no pueden responder porque están tapadas con una cantidad de basura impresionante. Ayer estuve caminando en las calles y es increíble cómo hay cuadras en donde encuentras pero todo lo que te imagines de basura. Lo que pasa es que también es una muy mala planeación urbana. Es decir, o sea, la infraestructura que tenemos no soporta más de un día fuerte de lluvias. Y después, pues, todo se termina colapsando y es por eso que, pues, una ciudad como la Ciudad de México, pues, termina de verdad siendo un caos. Los trayectos se triplican de tiempo. Y es que dices mala planeación urbana y mala planeación en todos los sentidos porque tampoco crean que esta lluvia está haciendo que las presas se súper recuperen porque tampoco tenemos sistemas de captación de lluvia perfectamente planeados para aprovechar toda esta agua que nos está cayendo. O sea, toda esta agua que... No, es que de pronto ves de todo, ¿no? O sea, lluvias como estas que tú dices gracias a Dios por las lluvias, pero que meten en problema a miles de personas. Y por el otro lado, vas a ver cómo están las presas y cómo están las presas. Vacías. Vacías. No ha habido un aumento considerable desde que inició formalmente la temporada de lluvias. No, es que hemos llevado o sea, todos los... No, pero a ver, el sistema Kutzamala no ha subido nada prácticamente. Y sabes que lo que preocupa es que en esta temporada de lluvia el sistema Kutzamala debería de recuperarse, subir su nivel para que nos alcance para el resto del año. Sí. Y no está corriendo. O sea, tampoco está encantando Victoria con la cantidad de agua que nos está cayendo. Ya fue todos deprimidos ya. Oigan, allá arriba tienen a la mano... ¿Pueden ponernos el WhatsApp en la pantalla de acá atrás? Que lo está pidiendo Janine López en YouTube. Bueno. Mira, dice José Luis... Espero su respuesta. Qué vergüenza con lo que pasó en la Universidad Autónoma de Querétaro. No todos somos así en Querétaro. Oye, pero es que... No, no, no. O sea, no estamos generalizando, pero... Oye, ¿qué pasa? A dos los chavos. ¿Ya tienen por acá el teléfono? De pronto me he enterado hasta... En la pleca. Ah, perdón. Sí, está en la pleca. 5636-0621-65. Ahí está Janine, para que nos escribas. Oye, pero sí está de vergüenza. Además, veníamos de una nota donde decíamos con mucho orgullo que hubo seis personas... Pero es que es la cultura del gandallismo. ...que pasaron exactamente el examen de la UNAM con excelencia. Y luego estos 33 babosos, que además todos así de calificación perfecta. O sea, es que hasta para ser brutos son brutos. ¿Sabes cuál? En los debates que están realizando en estos foros de la reforma al poder judicial, muchas veces comparan el trabajo que hacen abogados, ministros, jueces, etcétera, con lo que hacen los doctores. Y dicen, a ver, tú no vas a buscar al doctor que es el más popular, el que... Representa a cierto partido. El que te cae bien. No. Tú necesitas a un doctor que esté bien preparado, que tenga los conocimientos, que si te va a operar de algo, digas, bueno, tiene experiencia, ya ha hecho esa operación antes. Es lo de la cuenta de género. Sí, bueno. No, sí, porque... Ya te fuiste a un tema mucho más. Es cabroso. Pero el fondo, sí, pero el fondo es el mismo. Lo importante realmente es la aptitud y los conocimientos y que tan bien puedas hacer el trabajo más allá de lo que sea. Ahí hay opiniones divididas. Es que si les contara de cuántas historias de maestros, ojo, maestros, de las tranzas que hacen para lograr una plaza... Sí. Sí, que no tienen la aptitud ni siquiera básica para poder estar enseñando a un niño. A ver, tomando en cuenta que algunos exámenes para lograr una plaza en la docencia ya son en línea. Bueno, hasta eso, pues. O sea, trucos de... Sí, trucos de... Ay, sí, ¿sabes qué? No estabas preparado, entonces reportas como que se te fue el internet y entonces te dan una segunda oportunidad. Y entonces ya sabes que viene. Cosas así. Hijo. O sea... Y lo triste es que de pronto esos profesionistas son los que están frente al resto de los niños que se vienen formando. Claro, es que... No es que, ay, copiaron el examen y ya, este... Además, de verdad, hay que ser tontos. Es lo que te digo. Si ya vas a copiar... Neta, vas a poner todos los aciertos, ¿correcto? Hasta para ser brutos hay que ser brutos. O sea... O sea, bueno, toda la respuesta es correcta. Digo, hay que ser inteligente hasta para ser brutos. O sea, pues dices, bueno, voy a tener dos, tres más. Para despistar. Sí. Pero tú es treinta y tres... Muy mal nosotros dando estos cosas. No, pero de verdad es como... O sea, pero tú es treinta y tres idiotas así como de... Es que ahorita recordaba cuando de pronto en la primaria copiaban y era como decir, pero no lo copias tal cual. Sí, exacto. Exacto. Ponle colorcitos, o sea... ¿Sabes qué? Todo es el mismo problema de fondo que tiene a este país sumido en todos los males que nos pasan es por la corrupción. Sí. Por él no pasa nada. Empieza desde ahí, desde que te metes en la fila de alguien, desde que das una mordida, desde muchas otras cosas. Y luego sigue subiendo hasta que tenemos políticos que dicen, bueno, pues que tantos, tantitos. Si voy a estar cuatro años, si voy a estar seis años y puedo agarrar para mí, para después tener mi paracaídas dorado, pues está poca madre y lo voy a hacer. Y se acaba fregando una gran parte de la población. Sí. Emanuel, espero que te sientas mejor. Un abrazo y un beso que tienes, gripa. Sí. Emanuel, no nos digas eso. Te mandamos un fuerte abrazo. Dice Marcos, buenos días, saludos a todos y un beso a Baiti. Desde la Venecia mexicana, Xochimilcovich. Ah, y voy a ir la próxima semana. Ah, ¿y cuándo vas? ¿Cuándo vamos? El treinta y uno. ¿A qué vas, a Xochimilcov? Viene familia de visita. Treinta y uno, ¿qué día es? ¿Miercoles? Vas a ir a las trajineras. Veinticuueve, treinta, miércoles. Y se supone que ya no se podía tomar en las trajineras, ¿no? Después de tanto relajón. Bueno, hay más control. Siete de la mañana con diecisiete minutos, seguimos en AM. Ya tienen planes para este verbo. Y es que se los pregunto. Y son debates que van a seguir. Sí, van a continuar. Y si usted está diciendo opiniones de expertos para tomar de estos meses. Así es, sí. Como siempre, bien informados, por supuesto. Puerza informativa. ¿Respiro? Sí, por favor. Oye, por acá estaban llegando comentarios, yo creo que sobre lo que tú decías de los maestros. Pone Regina Becerra. Desde la pandemia, el examen ha sido en línea. Me dio tanta rabia ver cuánta trampa hicieron y desafortunadamente me desanimó para ya no presentar el examen de la plaza como docente. Te digo, no, pero no te desanimes. Hazlo, hazlo. Porque yo también creo que es un porcentaje mayor el número de mexicanos honestos. Sí, y es lo que necesitamos en las escuelas. Maestros que sean honestos, que de verdad tengan la vocación. Eso es lo que necesitamos. Sí, exacto. Así que no te desanimes, al contrario, hazlo. Hazlo. Anda, Regina, hazlo. Dice Fanny, buen día, excelente jueves posolero en Guerrero. Ay, claro, es jueves posolero. Hablando de la rana que se robó. Sí, allá en Acapulco. Dice Guadalupe, buenos días, les bendiga, Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. Saludos desde Nuevo Laredo. Por acá dicen también, saludos al amigo camarógrafo que se asoma y saluda en la parte de atrás de Baiti. Sí, ¿qué estuvo haciendo hoy, Chavita? ¿Qué onda, Chavita? Porque también pusieron acá, hola, hola, ¿quién es el que estaba? Velo, velo. Dice, es el que estaba atrás de ustedes, saluda y saluda, y no le hicieron caso. Estoy escondido. No, es que... Parezco como de puro loco. Es que es escocés, sí, tenemos a nuevo compañero escocés. Está emocionadísimo hoy en el foro. El fantasma del foro uno. Fíjense que ayer fui a Chapultepec. Sí, sí. Y conocí a una señora que les manda muchos saludos y dice que nos ve siempre desde San Luis Potosí. Señora, saludos. ¿Cómo se llamaba, Tacos? ¿Por qué siempre me has... Bueno, yo no, pues perdóname, pues yo que iba a saber que no sabías, güey. Le mandamos un saludo. Vamos a decir que se llama Clara. Señora Clara. Espero que te hayan lavado las manos. No, pues pipí. Perdón. Chim. Chim. Guácala. No, ya. Bueno, amigos. Hola. Vamos a leer algunos comentarios. Mira, Sergio López. Le vamos a pasar tu recomendación a Álvaro López Sordo. Buenos días, por favor. Que no se platique del pésimo fútbol mexicano. ¿No hay otros deportes mejor que esa basura de fútbol mexicano? Pues así, pero... Saludos desde el municipio de San Vicente, Chicoloapan. Ese es un tema, porque luego los espacios deportivos, son nada más como deportes y un poquito de otra cosa. Pero la verdad es que México es un país muy futbolero. Fútbol y un poquito de otra cosa. ¿Qué dijiste? Deportes y un poquito de otra cosa. Sí, qué bueno. Fútbol y un poquito de otra cosa. Pero México es un país súper futbolero, y la verdad es que la gente, en general, quiere saber mucho más de fútbol que de otra cosa. Sí, finalmente, es el deporte que más seguidores tiene en México. Fíjate que el fútbol es el único, lo único, por ejemplo, por eso son tan... Por eso es una industria que tiene tanto dinero. Por eso un futbolista bueno podría ganar hasta un millón de pesos al mes. Es una locura. ¿Por qué? Porque es el único deporte, es la única situación, es lo único que ustedes quieran, que lo puede ver desde la persona con más dinero de este país hasta la persona que está prácticamente en cualquier otro lado. Todo el mundo está ahí viendo y atentos al fútbol, y es de alguna manera también para nosotros, los mexicanos, una especie de esperanza. Su renuncia para elegirse a la Casa Blanca fue en defensa de la democracia. Durante su mensaje dijo que es momento de confiar en una nueva generación de... ¿Cuándo pasó el atentado de Hamas en Israel? En octubre. 7 de octubre. ¿O 23? ¿Y en dónde? En octubre. Fue en octubre, sí. A ver, ya te digo. Creo que fue. Ya te digo. Es que me confundo también por qué. 7 de octubre, sí. 7 de octubre. Es que estaba por acá checando información que vamos a tener más adelante, pero ya regreso. Saludos a Rodolfo, Adrián Bernal de la Cruz. ¿Qué nombre es Sote? Rodolfo, Adrián Bernal de la Cruz. Buenos días, Baiti. Definitivamente el azul te queda guau. Muchas gracias. Saludos desde Azcapotzalco. Hoy nos hicimos acuerdo un poquito. Saludos hasta Azcapotzalco. Sí, todos venimos de azul. Saludos, Leo. A los tres en especial. A ver si me puedo dar un segundo. Mira, José Rodríguez. Hola, Luigi. Compartimos tu sentimiento. Me está cargando el payaso y aún así tengo que ir a trabajar para pagar los recibos y los préstamos. Sí, nada como una buena deuda también para inspirarse y trabajar con más ganas. Mister Huaco, saludos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Pepe? En todas las plataformas digitales. Soy Otomio Martínez, fuerza por la mano de Cano. Ok. Cintia Herrera dice, seguramente ustedes nunca copiaron en algún examen. Yo lo sigo desde hace mucho, pero me parece muy hipócrita el comentario. Al menos Leo siempre ha sido muy honesto con eso. A ver, el tema es, una cosa es que ellas copiaron en secundaria, pero copiar... A ver, para empezar, ¿la trampa viene desde que te filtran el examen? Sí, claro. O sea, ahí está de verdad fatal. Ahí hay un tema de corrupción todavía más grave. Y sí, obvio, seguramente todos en algún momento de la vida fue de, ay, pásame esta respuesta. ¿Pero copiar todo el examen? ¿De verdad, Cintia? O sea... Y no, y no, tampoco me siento orgullosa de en algún momento haber pedido... La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum le responde una vez más a Donald Trump. Aseguro que el candidato presidencial de Estados Unidos está equivocado luego de que Trump señalara que nuestro país está en riesgo de convertirse en un narcoestado. Y miren lo que son las cosas. Pero esta renuncia es importante. El servicio secreto obviamente se encarga de la seguridad de expresidentes, del actual presidente. Y ahora pues viene esta renuncia que todavía los deja peor parados. Que uno diría, son los Estados Unidos. Y a ver, el tema es que Netanyahu se va a reunir con Biden, estuvo en el Congreso, incluso se plantea esta reunión también con Donald Trump. Y ojo, porque en octubre... Bueno, hace muy poco, muy poco. Y hablamos de la percepción, pero obviamente habría que compararlo con la incidencia en materia de seguridad, cuáles son los delitos que más se cometen. Y vamos a continuar. Sí, claro, porque hay... De la inseguridad, de la violencia, uno de los delitos a la alza es la trata de personas. Ojo, porque hay reportadas 305 de Núñico, en Jalisco, en Veracruz, en Veracruz, perdón, Puebla y Nuevo León. Ya lo resguardaron a Santiago de 10 años, imagínense. Buena noticia. No, y lo interesante es que está... Porque entendemos de pronto que lo que le presentamos es un video que nos indigna a todos, pero cuando investigan estos casos... Conocer cuál es la dinámica familiar, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, si el abuelo es el responsable del cuidado de estos dos menores, ¿dónde estaban los padres? ¿Por qué este alto... Pues la violencia tan alta que está presentando durante este video y la manera en la que le pega a este pequeñito que pues ahora tiene autismo, ¿no? Vamos a una pausa, pero ya regresamos a Hechos AM. ¿Y cuándo regresemos? Vamos a tener enlace en este bloque. ¿Sabes de qué va? Ya estamos de regreso con ustedes, muchachos. ¿Con una qué? Ah, ok. ¿Una qué? Mufa. Uno de estos lugares donde... Ya sabes, una mufa. Una qué? Mufa. Como una alcantarilla con cableado, que luego se sobrecalienta y termina incendiándose. Creo que Isidro, de hecho, tiene un reporte sobre eso. Es que también por acá nos estaban reportando y escuché temprano en la mañana que hay temas en el metro. Ah, va. Perfecto. Mira, ¿sabes qué? Ahorita regresando a este tema de Santiago, el menor que fue golpeado en una tienda ahí en Zacatecas, y lo comentan muy bien, dice, tenemos tan normalizada la violencia intrafamiliar como sociedad, o sea, es decir, hay ciertos sectores de la población que ven bien un ataque, digo, un golpe como correctivo. Ya platicaremos bien de eso después, se los prometemos, porque es un tema muy interesante. Mientras tanto, pues ahora sigamos con Isidro, que tiene un reporte. Buenos días. Buen día, querido Isidro. Afortunadamente no hubo lesionados, porque a esta hora de la mañana... Eso sí. Está afectando el metro, así que tómenlo en cuenta, porque en lo que revisan, si hay afectaciones o no, pues el metro puede estar suspendido en algunas estaciones. Era el día uno. Por acá nos reportaban justo en el metro, déjenme ver. Se nos perdió. Lilia Juárez, ¿qué pasa en el Metro Pantitlán? No hay metrobús para velódromo. Y también en la línea uno, desde muy temprano estaban reportando problemas. Tiro por viaje, hay afectaciones. Y la línea uno, que además la acaban de remodelar y todo, es un rollo. Y aparte, hemos estado escuchando de la línea uno... No, todas las cosas que hay, un día sí que si había basura en las vías, entonces se tuvo que detener. Sí, se detuvo cinco minutos, pero eso va a ser una bola de nieve que al final acaba a usuarios esperando 30, 40 minutos por un convoy. Convoy. Saludos, Isidro. Me cae bien, dice Alicia. Sí, a nosotros también nos caemos bien. Es a todo dar, Isidro. Es a todo dar, a todo dar. Y regresando un poquito a este tema de la violencia familiar, y es algo que ya no dio tiempo de decir, pero a mí me parece fundamental que siempre que exista algo así, por supuesto exista una denuncia. Es decir, si en ese momento no pueden ir ustedes al Ministerio Público y entonces sí, levantar una denuncia penal y demás, créanme, y se los decimos por experiencia, que algo que funciona muy bien es que documenten, que graben todo, que den fe de lo que está pasando ahí y después, por supuesto, también que lo hagan en la vía penal. Eso es muy importante. Porque entonces, claro, se hace viral, las autoridades lo ven y dicen, bueno, a ver, arregla este asunto. ¿Qué es lo que sucedió con este pequeñito? Sí, hasta que ven que se viraliza el video, entonces cuando dicen, ya hemos que investigar. Que además, es un chavito que tiene autismo, está en un espectro que no le permite de alguna manera relacionarse como lo hacemos muchos de nosotros. Entonces, claro, va a haber personas desesperadas, hijos de toda su red, ya sabe qué, pues que los van a golpear, imagínense. Y por eso te digo que de pronto pasan estos casos, se viralizan, empiezan a investigar y encuentran cosas que son aún más preocupantes, porque no sabemos si el niño ha sido perfectamente diagnosticado, se lleva un tratamiento, un acompañamiento profesional. La niña encadenada que llevamos aquí. Imagínate. ¿Te acuerdas quién lo llevó? Creo que tú, ¿no? Sí. Es una niña que de pronto escuchaban gritos los vecinos, le llaman a las autoridades, llegan, y una niña encadenada a una silla. O sea, en cuántos, lo que tú decías, cuántos así no habrá en todo el país. Sí. En fin. ¿Qué onda, Alvarito? ¿Todo bien? Alvarito, vente para acá, hermano, ¿cómo estás? Bien, pero ¿cómo están hablando? ¿Estás por serio? Dije no. No, pues digo, también se puede abordar el tema. Yo de eso no puedo estar hablando. Tú eres un caballero serio. Sí, pero no me gusta hablar de niños que golpean. Ay, bueno. Ni de perros que golpean, porque me pongo loco. Saludos a tu blazer. Muchas gracias. Sí, está bueno. A ver, aquí en Celaya. Así me pasó a mí hace ratito. El mundial por la inseguridad. No, estoy bien, estoy bien. ¿Todo bien? Ok. Sí, es cierto, eso de Celaya. Ya arrancó oficialmente la... Lo que no... Ah, no, la Leeds Cup. Sí. ¿Hoy qué es? Jueves. Los Juegos de Verano. Sí, de eso no podemos decir. Sí, de eso no podemos hablar, sí. Ah, no, no, no. Está prohibido el nombre de la ciudad, el año. ¿El nombre de la ciudad? Sí. ¿De los monumentos? Está registrado. De los recintos. Sí, todo. Es la justa de verano en la capital francesa. Oye, pero ¿con cuánto tiempo de anticipación hacen esos ajustes legales para poner estos candados? Desde que, o sea... O sea, ¿desde que anuncian la sede? No, no, ahí puedes decir lo que quieras ya cuando arrancan, es cuando no. Que tiene lógica, porque imagínate que yo, empresa tal, pagué una fortuna de derechos y tú, empresa tal, no pagaste derechos y haces lo mismo que yo, pues no pago derechos. Mío, mío. O sea, y además, esa ciudad está atravesando una crisis de migración muy importante que además ya se ha visto reflejado en los, ¿se puede decir atletas? Atletas. Atletas que van de todo el mundo. Sí, pero yo sí entiendo... Todo cuidadoso de lo que va a decir, por primera vez en la vida. Pero pues, si no, no... Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, ¿qué está pasando en el metro? ¿Qué no está pasando? Esa es la pregunta. Es que... Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos, ¿qué suena el silbato? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Qué onda, Álvaro? Alvarito López Ordo, ¿cómo estás? Bien, bien, es que me da miedo romper la... Sí, hermano, y luego te la cobran como si fuera nueva. Pues sí, está bastante nueva. Tenemos buenas noticias. Ah, gracias. Siendo positivo. A ti te dio dinero, así que ni me veas. Y como un niño que es, va a ser berrinche, ¿o no? Seguramente, porque está acostumbrado a que lo que él quiera, cuando él quiera, como él quiera. Que está bien, porque la verdad es una fiera. La playera era porque... Pues para mostrar... Sí, ¿no? O sea, yo si tuviera ese cuerpo, iría al súper sin playera. De hecho, harías el programa sin playera. No sé si aquí me lo permitirían, pero al súper podría ir sin playera, ¿no? O hay alguna ley que me lo prohíba, ¿no? Pues no, no hay una ley que lo prohíba, igual que tampoco... Ah, no, sí debe haber una ley que prohíba que un perro no pueda ir en una motocicleta. ¿De qué demonios estoy hablando? Vean la imagen, por favor. Así, así se vio a este canino que nada más... Esto es lo que tienen que saber antes de salir de casa. ¿Dónde está? Sí, hablando de... Listo, muchachos. ¡Listo! Excelente jueves, se quedan con los Luis Lara. ¡Abrazo a la distancia!